¡Mérico! ¡Mérico! Doctor Tapil 2, por favor. Doctor Tapil 2. ¡Mérico! ¡Mérico! Victoria en el Tapil de Paula. Lanza a Chacorix de Madrid. La categoría del segundo término 50 en cuantos. Siguiente combate Tapil C. La final de 2-0 de los equipos es David Fernández de Roque. Quiere a Asturias y Sánchez. ¡Mérico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Siéntese! ¡Hey! ¡Siéntese! ¡Gracias! ¡Gracias! La movilización, la movilización ¡Vale, se rompe el lado! ¡Corta! ¡Vale, se rompe el lado! 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 Gracias.